Comenzaremos nuestro dibujo haciendo una mezcla de amarillo y carmín para obtener un naranja. Con esta mezcla, que deberá estar bastante diluida, con esta mezcla bastante diluida, dibujaremos la forma base de la zanahoria. ¡Gracias por ver el video! Daremos una pincelada de verde en la zona de las hojas. Retiramos el exceso de agua en la zona baja. Prepararemos ahora una mezcla de pigmento más densa, con amarillo y carmín, para aportar una segunda capa más oscura a toda la forma. Procuraremos no manchar una franja en la parte alta de la zanahoria, que será el brillo final que deberemos reservar en todo momento. Con el pincel seco nos aseguraremos de retirar el pigmento necesario para asegurarnos esa reserva de color más claro. Con el papel, abriremos un claro en la zona de las hojas, para poder trabajar el detalle del tronco. Aportaremos ahora una nueva capa de color más oscuro, de un naranja más intenso, a toda la superficie de la zanahoria, reservando aquellas zonas que nos interesen, que permanezca el color más claro para conseguir el contraste que deseamos. Rompemos los límites de ese brillo, con unas pinceladas que simulan la textura de la zanahoria. No nos olvidamos de restar pigmento en aquellas zonas que creemos que queden más claras. Con un naranja intenso, casi marrón, reforzamos la zona intermedia de la zanahoria para aportarle volumen a nuestra forma. Con las cerdas del pincel planas, dibujamos los pequeños surcos de la superficie. Detallamos la zona del tronco y aportamos un pigmento más oscuro, dejando caer la punta del pincel en la zona que nos interesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esta zona de aquí le he metido agua en exceso se ha lavado el pigmento que había previamente y al final en vez de conseguir el efecto que yo pretendía que esa zona estuviera más oscura pues como digo se ha lavado y el agua ha retirado el pigmento que había y al final se ha quedado mal un fallo que vamos a hacer pues voy a intentar humedecer toda la zona y cargarla con un pigmento más denso para intentar resolver ese problema para arreglar nuestro desaguisado prepararemos una mezcla de pigmento naranja azul y rojo antes de aplicar el pigmento humedecemos la zona donde queremos que se reparta ese color más oscuro retiraremos el exceso de agua con el papel secante antes de aplicar la pincelada de color Música 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 Terminaremos con algunos detalles con ese pigmento mucho más oscuro garantizándonos el contraste con la zona del brillo que es mucho más clara Música 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 Música